Les damos esa bienvenida y les invitamos a compartir con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad del Alto este inicio del Festival del Sol. Estamos trabajando con la licenciatura de Achaquetón para aperturar los 14 CDPs y los 38 centros culturales que tenemos en toda la ciudad de Gallo. La próxima semana estamos aperturando un centro cultural a los que viven en el distrito 2, en Oro Negro, tenemos un centro cultural que vamos a aperturar donde vamos a trabajar con la música clásica con todas nuestras áreas. Estos jóvenes bailadores van a ir seguramente mucho más allá. Agradecerles a los padres de familia y a toda la población por el trabajo que hacen y de verdad, siéntanse orgullosos de los hijos que tienen.